Una vida sin explorar no merece ser vivida, Sócrates. Nos encontramos en esta ocasión con la maestra Leticia Márquez Ocampo de la sección 14 de Guerrero, bienvenida maestra, y ella nos presentó la última de sus obras, Memorias de una Maestra. Tengo entendido que tiene tres publicaciones y esta es la última de sus obras. Maestra, ¿qué es lo que nos vino a presentar y cuál es la sinopsis que nos puede dar de lo que se llevó a cabo aquí en el stand del CENTE? Bueno, pues este libro, Memorias de una Maestra, participó en la convocatoria Letras de Maestro que el CENTE emitió como concurso. Tuve la oportunidad de participar con este libro en el cual, como su nombre lo indica, hago un relato del sistema educativo desde mi visión personal, primero como alumna de preescolar, primaria, secundaria, la normal, y después como profesionista, para culminar también con la visión que tengo del Sistema Educativo Nacional, siendo madre de familia de tres hijos, uno con necesidades especiales. Forma parte del acervo cultural que el CENTE ha publicado para demostrar que los maestros y las maestras, bueno, también tenemos varias cosas que compartir a través de un libro, y a través del cual pues yo agradezco mucho al maestro Alfonso Cepeda, la oportunidad primero de que yo participara en el concurso y de que este libro fuera editado en la editorial. Muchas gracias. A usted maestra, nuevamente enhorabuena y siga esta transmisión y toda esta cobertura especial dentro de nuestras redes sociales. Feria Internacional del Libro Coahuila 2023 Donde la voz del CENTE está presente. Palabra de maestro. CENTE, por la educación al servicio del pueblo.